La creación de un modelo de soporte de enseñanza de aprendizaje basado en TICS mejoraría el estudio y la práctica de la ingeniería química. Identificamos algunas problemáticas o algunas deficiencias, sobre todo en los ingenieros químicos egresados, donde deben cubrir estos temas recurriendo a posgrados, donde se profundizan más en temas relacionados a la GPO, posgrados como la especialización en dirección de producción de operaciones y otros relacionados a la ingeniería industrial. La gestión de producción de operaciones es la planificación, organización, control, dirección y mejora de los sistemas de producción y servicios para la transformación de materias primas en productos terminados. En base a esta idea tratamos de desarrollar diferentes modelos, tanto de simulación y donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y puedan jugar con estos modelos de simulación y afianzar esos conocimientos. Estas herramientas están quedando almacenadas en un blog para uso interactivo de los estudiantes. Allí se encuentran las explicaciones de su uso y algunos ejemplos con resultados para el entendimiento del modelo. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, María Laura y Darra Galsate. Cuscríbete al canal.